Por cada tonelada de ají picante que exportan, los ingresos para el país sobrepasan los 2.000 seuce. En lo que va de año, entregaron a Cítricos Caribe S.A. más de 22.000 toneladas para su distribución por Europa y Canadá. De vital importancia para la economía cubana y el territorio, la empresa diversifica sus producciones y pretende ampliar en cuanto a mercado y variedad de productos. En este minuto comercializamos ají amarillo, ají maduro rojo y el verde, que es este mismo producto que empezó a comercializarse este año para el mercado, fundamentalmente Canadá, que lo está pidiendo verde. El excedente de ese ají nosotros lo comercializamos en la industria nuestra y el otro excedente lo comercializamos con la empresa de frutas selectas de Cienfuegos. De igual manera incursionan en la lima persa, un producto que no estaba incluido en la carpeta y que tiene amplia aceptación fuera de Cuba. Buscar mercados con diferentes alternativas y asegurar de esta forma las exportaciones es un reto para quienes pretenden convertirse en uno de los polos exportables de Cienfuegos. Nosotros comenzamos un estudio con el ají de Cienfuegos porque era un excedente que nosotros lo teníamos y nosotros tratamos de hacer un instalamiento productivo con la empresa del Valle del Yabú de Santa Clara, que esa empresa también pertenece al grupo agrícola nuestro, donde ya esas muestras las presentamos y a Cienfuegos Caribe, donde ya están ellos buscando mercados para empezarlos a comercializar. El mango en plena cosecha también tiene como destino diferentes mercados de Canadá. Ya exportaron cerca de seis toneladas y media, ingresando al país cuatro mil dólares por cada uno. Un propósito bien definido que hace de Citrisur una empresa incluida en la carpeta de oportunidades de Cuba. Guillermo Martínez López, Notizur.